Dos colombianas estarán hoy en la Casa Blanca para recibir un reconocimiento de la primera dama de Estados Unidos por ser mujeres de coraje. Un premio a su liderazgo en los montes de María y la Costa Pacífica. Ellas le llevan a Jill Biden, sombrero volteado y chocolates. Mayerly Zangarita y Josefina Klinger son dos lideresas que en medio de los riesgos para sus vidas han inspirado a sus comunidades y captado la atención de Estados Unidos. Que las premió en el 2021 y 2022 como mujeres de coraje. Hoy la primera dama Jill Biden oficializará ese reconocimiento. El reconocimiento para esas mujeres que estamos de a pie, que estamos en las carreteras destapadas, aquellas que somos campesinas. Por eso siempre traigo mi sombrero como buena montemariana, soy sanjuanera y realmente significa también un blindaje. Una plataforma de visibilización positiva en medio del caos, de una narrativa y de un imaginario colectivo que se ha creado alrededor de un territorio como el Pacífico. Le trajeron este sombrero volteado, tejido por mujeres indígenas zenú, víctimas de la violencia. Así como también estos chocolates artesanales del Chocó. En 17 años en los que se entrega este premio, que no solo tiene pesos simbólicos, sino recursos por cerca de 5 mil dólares, solo cuatro colombianas lo han ganado. Nosotros hacemos turismo a partir de cadena de valor, que le hemos llamado economía en Minga, donde cada familia hace que un mismo turista viva experiencias pasando por los diferentes atractivos y las diferentes iniciativas. Lo más fuerte de narrar es la olla comunitaria. La olla comunitaria es una metodología donde se mezcla la gaita, las velas, los sabeles propios, la tradición oral y hacemos toda la cataxi. Ellas dos con sus organizaciones Narrar para Vivir y Mano Cambiada son ejemplares. Es la primera vez que esta ceremonia se realizará aquí en la Casa Blanca. Habrá en total 24 mujeres de coraje de todas partes del mundo.